Las suertes, tormentas que afectaron el fin de semana, específicamente el viernes, partes del sur y el centro norte de Estados Unidos han causado, como puede ver, también daños, la muerte de al menos 11 personas hasta el momento en Texas, Alabama y Louisiana. Además, miles de personas se quedaron sin electricidad desde Texas hasta Ohio. Tramos de carreteras fueron cerrados en Oklahoma y Arkansas debido a las inundaciones. Y se informó también que varios vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Chicago. Realmente dejó bastantes daños. Bastantes daños. Nosotros aquí en el centro de Texas el viernes estuvimos con cobertura especial entre Austin y San Antonio y registramos poco más de seis avisos por tornado. Afortunadamente no se confirmó ninguno en la región, pero sí hubo muchos destrozos, fuertes vientos, incluso árboles que se salieron de la raíz. Y bueno, acabamos de ver esas imágenes de una trayectoria que estuviste siguiendo muy de cerca, Gabriel. El fin de semana agradable, sin embargo, hoy regresaron un poco las lluvias. Regresaron un poco las lluvias, Brenda. Y vámonos de inmediato con nuestra imagen de Satellite Radar porque seguimos con algo de precipitación, compañera. Son las cinco de la tarde con seis minutos y vean que la amplia nudosidad también llega del norte de la República Mexicana. Se mantiene aquí en el condado Béjar, en el área de Hondo, Ubalde, Rock Springs. Y la lluvia, pues, se mantiene en el corredor de la 35. Así que si está pensando en salir a conducir después del noticiero, es importante que tenga muchísima precaución. Las temperaturas se mantienen, pudiera decirse que algo frescas. 63 grados en el área de Fredericksburg, 65 en Ubalde, 62 en González, 60 aquí en la ciudad de San Antonio. Y como podemos apreciar, sigue lloviendo en la región. Pero le tengo buenas noticias porque el viento al momento ha cesado. Llega del sureste a las cinco millas por hora. Pero por la madrugada regresa nuevamente el potencial de registrar parches de niebla densa. Por supuesto, más adelante yo le tengo más información del tiempo. Gracias por estar en Sintonía San Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es como luce en este instante nuestra ciudad. Podemos apreciar que la nubosidad está en gran parte de nuestra área de cobertura. Y con ello, ya en algunos puntos estamos registrando algo de llovizna ligera. Y así nos mantendremos hasta mañana. Temperaturas frescas en la región, viento en calma, la humedad en este instante poco a poco va incrementando. Y esto no es bueno porque nuevamente estaremos registrando niebla densa a partir desde las nueve de la noche. En este instante estamos en los 63 grados en Fredericksburg, 60 en el área de San Marcos, al igual que en San Antonio. Pero vea que en la frontera, en Eagle Pass, del río e incluso en Ubalde, el mercurio se mantiene muy cerca de esos 75 grados. Excelentes noticias para las personas que odian el polen. La semana pasada estuvimos con mucho polen aquí en el centro de Texas. Tras el paso de ese sistema frontal, esto ya bajó. Los árboles se mantienen moderados. Nada de hierbas ni césped y el olmo poco a poco está incrementando, pero se mantendrá bajo en los próximos días. Eso es lo que se prevé. Mientras tanto, en nuestra imagen de esa tele y de radar, todo en calma en el centro del país. Los grandes lagos, Nueva York, Washington, incluso en las cuatro esquinas. En Texas, solamente estamos viendo ese flujo de nubosidad que llega del norte de la República Mexicana. A su paso, obviamente está haciendo que se formen algunos chubascos esporádicos, los cuales poco a poco se van alejando de nuestra área de cobertura. Una tarde tranquila para Hondo, Pearsall, Kerrville, Pleasanton. Pero en las próximas horas regresa el potencial de lluvia. Vea nuestro modelo. A las 10 de la noche, eventualmente hasta la medianoche, estaremos viendo lluvia ligera, pero ya después de las 2 de la madrugada, esta lluvia pudiera tornarse en alguna que otra tormenta aislada. Y es que la posibilidad de lluvia se mantiene en la región hasta el viernes. Miércoles y jueves serán los días más activos. Pero atención, aquí tenemos principalmente esa nubla densa en la región. A las 4 de la madrugada estará prácticamente nula la visibilidad. No se verá nada. A las 6, 7 de la mañana, cuando se levante a llevar a los niños a la escuela, pudiéramos registrar de entre una pulgada y media a un cuarto de milla de distancia solamente esa visibilidad. Entonces, estará muy reducida. En cuanto al pronóstico extendido, lo dicho en cuanto a las tormentas, vea que el jueves y el viernes nos mantenemos de entre un 40 hasta un 50% de posibilidad de lluvia. Eventualmente, el fin de semana, tras el paso de otro sistema frontal, regresan temperaturas muy cerca del punto de congelación. Así que, Brenda, un poquito de todo. En este instante todo está en calma, pero vuelven las tormentas para el miércoles y el jueves. Bueno, pero me encanta que la temperatura va a estar bastante agradable. De hecho, sube bastante, ¿no? Sube bastante, hasta los 75 grados, así para hacer planes con la familia. Hay que disfrutar esos días. Muchas gracias, Gabriel.